Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De verdad. Muchísimas gracias. Nos gustaría saber dónde podemos conseguir tu obra musical. En todo internet. Pueden ir a iTunes. Pueden ir a Amazon. Raxodia. E-Music. O sea, donde se vendan discos. Ahí están. Ahí están. E incluso lo pueden conseguir el disco real en City Baby se llama. Ok. O sea, ahí lo compran, se lo mandan por correos a aquellos que todavía quieren tener carátulas. Ahí. Claro que sí. Nueve. Tenemos nueve composiciones. Vamos a tener la oportunidad de oír algo. Sí. En Germán. Exacto. En el programa. Vamos a tener la oportunidad de oír algo. Y lo más importante es que si ustedes quieren comunicarse con Germán. Vamos. Página 1. Correo. Por favor. Yo tengo Germán Perezar.com. Y tengo YouTube también. O sea, Germán Perezar en YouTube. El grupo tiene su página web. Tiene su... LEMBA y los caras pintadas. Tiene su YouTube channel también aparte. Y tiene su página de Facebook, página de fans. Está la mía, Germán Perez. O sea, yo estoy usándolo como si fueran dos entidades separadas. Separadas. Pero que se unen. Porque tú ves en la guitarra, esta es una de mis pinturas. La estoy incorporando en la vestimenta de los músicos, en la... en los instrumentos, en las pantallas que están usándose. Y tengo un espectáculo en octubre 26 en Nueva York. Estoy interviniendo las ropas que usan los músicos, las ropas que usan los bailarines que tengo delante, los instrumentos musicales, la batería, las guitarras. La pantalla tiene videos que yo he desarrollado también. Uno que se desarrolló aquí que es como una película que cuenta la historia del blues de una mujer que se ahoga en una iola. Ay Germán, Dios mío. Te oigo hablando y me muero de ganas de estar presente ese día ya. Y por casualidad, ¿no vamos a tener...? Lo vamos a filmar. Ah. Si no se preocupe. Van a filmar. Lo vamos a filmar y la intención es filmarlo para que la gente lo vea. Incluso el teatro es muy pequeño. Es en el Barismicop Art Center y nada más toma 136 personas. Entonces la idea es filmarlo, hacer un proyecto de calidad y usarlo después para hacer videoclips y todo eso. No quiero referir hoy a Germán Pérez, antes de saber su opinión sobre nuestro nuevo ministro de Cultura aquí en República Dominicana. Bueno, primero José Antonio ha sido mi hermano. Desde que empezamos a ser pininos yo siento que hubo un grupo de artistas que incluye Víctor Víctor, María Daria, Sonia Silvestre, José Antonio, Guarionés Aquino. O sea, la lista ahora, Claudio Cohen, que buscamos las raíces, Luis Ría, La Cabeza, Juan Luis, Roger Zayas, o sea, no terminaría, pero fuimos la primera generación que salió a buscar las raíces dominicanas y a ponerlas en la música y a ponerlas en el arte y a mandársela al pueblo de vuelta. Ustedes reforzaron nuestra identidad. Entonces, tener a José Antonio ahí y no un intelectual, que son distantes muchas veces, que consideran a los demás artistas inferiores, es realmente yo creo que el mejor logro democrático que ha tenido el Ministerio de Cultura. Y decirle a ellos, aquellos que están hablando mal de él, que él no está solo, que nos tiene a todos nosotros detrás. Así es. La verdad que nosotros estamos muy contentos con la elección de él como Ministro de Cultura aquí en el país. Háblanos un poquito de esa gran experiencia cuando tú estuviste con él. Bueno, para mí con Juan Luis había toda la cercanía en su principio, porque yo estuve ahí cuando el grupo hizo su lanzamiento internacional de Ojalá que Lleva Caste, y fui parte integral de todo esto, hasta diseñando la carátula de él en ese momento. Luego participé con él en el Areíto, que veníamos discutiendo ese tema por años. Le facilité la letra para traducir la canción Naboriadaca, porque parte de mi investigación ha sido la lingüística taína, y que existe todavía de ellos, que hay muchísimas palabras. Entonces, pero no solamente con él, o sea, yo tuve la oportunidad de diseñar carátulas para Sonia Silvestre, trabajar con Maridalia, o sea, para mí ha sido, con Cláudio con él le hacía los escenarios. Yo he estado cerca a los músicos toda mi vida, y ahora estoy entre ellos realmente. Estoy entre ellos, y por muchos años, que es lo más importante, y aportando siempre en el arte. Un gran artista dominicano, Germán Pérez. Espero tenerte pronto por acá, éxitos totales en New York para el 26 de octubre, y yo pretendo contar con esa filmación, públicamente. Así será. Gracias Germán por compartir con nosotros. Gracias. Señores, nos vamos a un corte comercial, y de vuelta en segundos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te tienes? ¿Por qué te lo vuelo? ¿Por qué te lo pago? Es una mentira que tiene mil años Y cuando te lo pintas, te robó ignorado Y te estás entregando todos los pasados ¿Por qué te lo vuelo? ¿Por qué te lo pago? Es una mentira que tiene mil años Hoy es muy morena, seguro que me pasa Tu pelo en velado, esta yo te rata Hoy es muy morena, seguro que me pasa Es una mentira que tiene mil años Hoy es muy morena, seguro que me pasa Es una mentira que tiene mil años Vuelve, mambo Que hace el rojo, que hace el pey de las que nada Que hace el sur, que te pinta el dedo y hasta bonita te paga No se va a ser peide y va a ser hasta, no se le despega, por más se trata, no se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. Ya te subí en tu cabeza, te ponen los rodos y no es nereza, no se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. Ya te subí en tu cabeza, te subí en tu cabeza, no se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. No se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. No se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. No se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. No se lo muero, no se lo malo, es tu alegría, ya tiene mi daño. Gracias.